Nos encontramos con Vanessa Nieva, directora de asistencia directa. Vanessa, para que nos cuentes un poquito desde el minuto que se pudo salir a la calle, bueno, asistiendo a las familias. Sí, buenas tardes. Nosotros pudimos salir con las trabajadoras sociales cuando ya paró el agua. Anduvimos por lo que es el barrio Estación. Y bueno, después nos pasamos a lo que es las 40 hectáreas, que fueron lugares puntuales que tuvimos que ingresar y ver la dimensión de las necesidades o que fueron afectadas las personas. Vanessa, un trabajo que se viene haciendo y se va a continuar en el día de mañana, seguramente también asistir a las familias. Sí, ahora estamos, ya vinimos en un caso que tenemos acá una vecina de las 40 hectáreas. Ya le pudimos traer los que son los colchones. Fue una asistencia inmediata por la necesidad que se le habían mojado los colchones donde dormían los niños. Después llevamos al barrio Estación también lo que tenemos el plástico negro para que ellos puedan estar cubiertos donde ingresaba el agua. Bueno, es agradecerte este tiempo. Sabemos que seguís asistiendo. Te vamos a dejar ir. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora seguimos nosotros trabajando, visitando a las otras familias que ya se las visitó temprano. Gracias. 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 Gracias.